Principalmente nos enfocamos a lo que es el operativo de robo de vehículos, donde se mostraron las estadísticas, como ustedes han visto, a través de los medios ha habido muchas detenciones estos últimos días, estas últimas dos semanas, donde tenemos que el número de detenidos ha ido a la alta y el número de delitos ha ido a la baja. Creemos que está funcionando bien nuestra estrategia, estamos trabajando conjuntamente, coordinadamente, y el otro tema que mencioné es el del apoyo federal, que van a venir con 100 o más elementos, y ya es cuestión de días, o tres días ya deben estar aquí en la capital.